¡Suscríbete al canal! En alrededor de 15 minutos los niños estuvieron de cabeza, los testigos aseguraron que algunos padres de familia tuvieron que subir al juego para rescatarlos y así pues evitar que los niños cayeran desde lo alto de ese juego, ¿verdad? Aunque una ambulancia estuvo presente, en los videos se puede apreciar que pues hubo pues muy poca acción del personal, ¿verdad? Hasta el momento se desconoce si las autoridades pertinentes acudieron al lugar o si el juego ya fue cancelado, pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 se va a reír cuando usted lo vea. Le platico que a la vista de todos los presentes, un perro logró subir hasta la cima, hasta lo más alto del templo maya Kukulcán, esto en Chichen Itza. Fue a través de las redes sociales que una mujer grabó el momento exacto cuando el perro subió, mire, así rapidito, sin ningún problema. Aunque en un principio se dijo que era la mascota de algún turista, después se confirmó que pertenece a un clan de perros que viven ahí en la zona arqueológica. Al finalizar el video se puede ver cómo baja de la pirámide y se reúne con sus demás amiguitos, este perrito. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video que se volvió viral. Y ya por último le traigo un video que está muy impresionante, más que nada la paciencia que tuvieron las personas de Toyota al realizar esta réplica. Le platico que el equipo de Toyota construyó con Legos una réplica del nuevo modelo de camioneta, el cual saldrá próximamente a la venta en Dubái con un equipo de 12 personas que usaron más de 440 mil piezas, así, 440 mil piezas de Legos e invirtieron 2,700 horas. Fue como se logró esta hazaña. Personal de la marca de automóviles aseguró que la réplica recorrerá Emirato Árabes Unidos durante un año. Esto con la finalidad de acercar la marca con los usuarios y llevar un poco de diversión luego de los estragos que dejó la pandemia por COVID-19. Pero vamos a ver aquí el arte que hicieron con esta réplica de la camioneta Toyota. Y esos fueron los videos más virales de este miércoles y quiero aprovechar y decirle que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Karlo Monsigo y que tenga un excelente miércoles.